¿Qué es la Sostenibilidad? Para La Constancia, una empresa de más de 113 años estará acompañando a los salvadoreños. La sostenibilidad no es parte de nuestro negocio, la sostenibilidad es nuestro negocio. Nuestras bebidas se elaboran en base a ingredientes naturales que necesitan de un ecosistema saludable, una cadena de valor que prospere y, por lo tanto, tenemos nuestra política de sostenibilidad con cuatro pilares principales. Estos cuatro pilares están enfocados en dar respuesta positiva y tener impacto positivo en cuatro problemáticas de las más críticas que como planeta estamos sufriendo y para las cuales necesitamos dar respuestas en el inmediato plazo. Esta política está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y tiene cuatro pilares principales. La primera es agricultura sostenible. Al 2025 queremos que todos nuestros agricultores, todos los que provean materia prima, estén empoderados financieramente, conectados y prosperen como parte de nuestra cadena de valor. Además de esto, trabajamos en nuestro pilar de recuperación del recurso hídrico. Queremos al 2025 que nuestras comunidades en las que nosotros operamos, nuestras comunidades vecinas, tengan acceso a agua de manera segura, de manera ilimitada y puedan accesar a agua de calidad. Al 2025 queremos también trabajar en la acción por el clima. En este pilar tenemos la meta de trabajar para que nuestra cadena de valor reduzca en un 30% las emisiones de carbono al ambiente. Queremos trabajar para reducir la cantidad de energía que utilizamos en nuestras operaciones y volverla energía renovable. Y la última y no menos importante es el pilar de economía circular. Al 2025 queremos que nuestros empaques primarios y secundarios estén compuestos en su mayoría por componentes reciclables. En este pilar particular hemos avanzado localmente en diferentes temas. El primero es que ya nuestras proformas de PET, nuestras botellas plásticas, tienen un 25 de componente reciclado. Estamos apuntándole al 2025 para ir creciendo en este porcentaje y hacerlo todavía más sostenible. Por otro lado, todas nuestras botellas de vidrio en las que empacamos cerveza tienen un 98% de reciclabilidad. Este parque de botellas de cerveza nosotros recibimos y tenemos un proyecto particular del cual nos sentimos muy orgullosos. Y es de todas las viñetas de cerveza que regresan a la planta, nosotros la retiramos de la botella de vidrio y se la donamos a una empresa que hace insumos de librería. Hace pasta para cuadernos, hace folders y todo esto a partir de las viñetas de cerveza. Entonces, lo que pudiera ser un desecho en nuestro proceso, ahora ya sirve como insumo para que otra empresa lo transforme y haga insumos de librería. Como compañía, la constancia, estamos convencidos que invertir en procesos productivos que sean eficientes es invertir en la sostenibilidad del negocio. Nosotros como compañía estamos seguros que este tipo de proyectos, invertir en proyectos sociales, en proyectos ambientales y generar menos desechos en nuestro proceso, es la única forma en la que nuestro negocio va a ser sostenible y va a ser, que no solo va a ser sostenible, sino también va a ser prosperar nuestra cadena de valor. Invertir en sostenibilidad, invertir en hacer crecer en nuestra cadena, es la razón de nuestro negocio. Gracias por ver el video.